En International sabemos que el camino nunca acaba. Por eso creamos vehículos incansables cuyo óptimo rendimiento, potencia, confort y avanzada tecnología permiten que usted y su empresa lleguen tan lejos como quieren. International está donde está el desarrollo. Por eso llevamos más de 180 años construyendo el progreso de los países. Y brindándoles a nuestros clientes de América Latina apoyo a través de nuestra oficina en Miami, Estados Unidos. Desde allí cumplimos con la constante tarea de coordinar todas las actividades de apoyo en la venta de camiones nuevos, repuestos y servicio. Sin embargo, nuestra esencia es ir más allá. Así que en 2007 decidimos crear El Centro de Entrenamiento Especializado de International En el cual nuestros clientes y distribuidores tienen la oportunidad de acceder a formación especializada del producto enfocada al mantenimiento, diagnóstico y reparación según los estándares y recomendaciones definidas por fábrica. La TEC tiene como objetivo hacer más rentables los negocios de transporte de carga, optimizar el uso de los camiones, la administración de las flotas y el mejor servicio postventa al mercado latinoamericano, a partir de un entrenamiento de alto nivel que permite a los propietarios de camiones reducir los costos de operación y elevar el rendimiento de los vehículos. La TEC está establecido en Bogotá, Colombia. Lima, Perú. La TEC está dotada con todos los equipos y herramientas específicos y recomendados para llevar a cabo los diferentes procedimientos de revisión, diagnóstico, ajuste y reparación enseñados por expertos de la marca, quienes hacen el entrenamiento en español. Para cubrir las diferentes necesidades del mercado, se han dispuesto numerosos cursos en diferentes niveles. Entrenamiento en motores internacional de última tecnología. Tren motriz. Sistema eléctrico y electrónico de cabina. Sistemas de aire acondicionado. Y sistemas de dirección hidráulica, entre otros. También se ha dispuesto cursos para clientes, entre los que se destacan. Administración de flotas. Renovación de equipos. Prácticas recomendadas de operación y distribución de carga. Estrategias de mantenimiento preventivo para flotas. Certificación de conductores. Conocimiento del producto aplicado a la flota. International se ha enfocado en garantizar que los camiones de la marca estén en las mejores manos. Por eso ha hecho este gran esfuerzo, por mejorar la calidad y el profesionalismo, tanto de los técnicos de nuestros distribuidores, como del personal de mantenimiento de nuestros clientes. Para ello, la TEC cuenta con un completo equipo de módulos especiales y herramientas como Simuladores del sistema eléctrico Computadores Easy-Tec. Módulos de diagnóstico. Componentes desensamblados. La TEC no solo pone todo el conocimiento de los productos internacional para el máximo aprovechamiento y mejoramiento de la rentabilidad de su negocio. También lo pone a usted y su empresa a la cabeza del mercado, haciéndolo sobresalir ante sus competidores y fortaleciéndolo frente a sus clientes. Prepárese para el camino. La TEC. The International. Unidos por el camino.